Muchas gracias. Muy buenos días. Siempre da mucho gusto estar en Tlahuac. Muchas gracias al alcalde. Y me da gusto más pues estar inaugurando uno más de los pilares, que es un proyecto muy ambicioso, diría yo, del gobierno de la Ciudad de México, único en la ciudad, único en el país. Y quizá si logramos todos nuestros objetivos, o más bien, como vamos a lograr todos nuestros objetivos, va a ser único internacionalmente. Es un programa que estamos impulsando. Ya hay 45 pilares en la ciudad inaugurados con este. Van a ser 150 este año y van a ser 300 el próximo año, 300 en toda la ciudad. Aquí en Tlahuac este año van a ser 9, el próximo año otros 9, de tal manera que van a ser 18 pilares. ¿Qué hay en pilares? Bueno, hay una ciberescuela, es un espacio con computadoras, internet gratuito, pero lo más importante es que tiene docentes, tiene profesores, para que en la ciberescuela se pueda terminar primaria, secundaria, preparatoria o inclusive una carrera universitaria. Es para toda la familia, es para que los niños, niñas vengan aquí a Ayuda Tareas, hasta los adultos mayores, si quieren seguir estudiando, bienvenidos. Pero en particular nos interesa que los jóvenes regresen a la escuela. Siempre que hay educación, hay una perspectiva de vida distinta. Hay muchos jóvenes que por distintas razones abandonaron la secundaria, la preparatoria o la universidad. Y estos espacios permiten que mientras trabajan o desarrollan otras actividades puedan estar aquí planeando su día a día. Pueden venir una hora al día, pueden venir tres horas un día, pueden venir dos horas otro día. Es cuestión de que se pongan de acuerdo con los maestros para que haya una actividad de estudios, un programa de estudios dedicado a cada una de las personas que entra a la ciberescuela. Son diversas computadoras, docentes para poder terminar los estudios y lo más importante es gratuito. Aquí la educación es un derecho y por lo tanto debe de ser gratuita. Además, para los jóvenes entre 15 y 29 años que no hayan terminado la preparatoria y quieran estudiarla de manera regular aquí en Los Pilares, también va a haber la beca de Benito Juárez, pero en este caso la del gobierno de la ciudad, de 800 pesos mensuales. Igual que si estuvieran en la preparatoria formal. Ya se abrió este programa, de tal manera que al estudiar la preparatoria hasta los 29 años tengan la posibilidad de recibir un apoyo para que puedan terminar los estudios. Esta es la ciberescuela. También hay computadoras que tienen una escuela de código para aprender a programar, para aprender a hacer aplicaciones telefónicas, en fin, todo lo que tiene que ver con la modernidad del Big Data y todo eso para que puedan acceder a mejores empleos también de manera totalmente gratuita. Aquí en Pilares también hay actividades artísticas. Aquí se puede tomar clase de danza. Aquí tengo el acordeón de todas las que hay. Hay artes plásticas, teatro inclusivo, música, ballet, cartonería. También danza, expresión corporal y danza tradicional mexicana. Entonces son las distintas actividades artísticas que hay para llevar talleres. Aquí se puede aprender todo esto. También hay deporte. Aquí va a haber con un programa que tenemos que se llama Ponte Pila para que desde la mañana hasta la tarde se lleven las actividades que se quieran. Karate, kickboxing, wushu, ese ni sabía que existía, pero wushu, zumba y zumba. Son los que hay aquí en Ponte Pila. Y además hay capacitación para el empleo, para la autonomía económica. Aquí se puede llevar para aprender plomería, para aprender electricidad, para aprender electrónica y otros talleres. Aquí la coordinadora de este Pilares es nuestra compañera... María de Jesús González Hermosillo, servidora de todos ustedes. Para que lo que se les ofrezca, junto con mis compañeros docentes y talleristas para brindar estas actividades que la doctora Claudia Sheinbaum le ofrece a toda la comunidad. Bienvenidos sean todos amigos. Gracias. Aquí los compañeros que están de docentes, todos son de Tláhuac. Eso lo hicimos así, porque no queremos... Queremos que el empleo y las becas que generamos se queden aquí mismo. Entonces, todos son de la comunidad. Y si ustedes tienen deseo de que haya otro taller, otra actividad, pues es cosa de que se lo comenten a María de Los Ángeles y ella tiene la responsabilidad de traer aquí a las actividades que ustedes requieran. Además, aquí mismo pueden entrar ustedes y se conectan a internet gratuito en sus teléfonos. No solamente desde las computadoras, sino que tiene Wi-Fi gratuito. Pueden venir aquí para que no gasten en sus planes o en su prepago, lo que ustedes quieran. Aquí hay conexión gratuita, igual que va a haber en todos los puntos de los postes de C5. Vamos a conectar toda la ciudad con internet gratuito. Así que queremos que cada Pilares alcance a 3.000 personas. Esto implicaría que a finales del año que entra estaríamos alcanzando a atender cerca de un millón de personas en la Ciudad de México. Sería el programa cultural y educativo más ambicioso que se haya desarrollado en nuestra ciudad y en nuestro país. Que en dos años se atienda a un millón de personas. ¿Y esto por qué es? Porque para nosotros la cultura, la educación, el deporte, el empleo son derechos. Son derechos a los que todos debemos tener acceso. Por eso las actividades aquí son gratuitas. Y la única manera de que un joven no se acerque a la delincuencia, la única manera de cerrarle esa puerta es abriéndole otras puertas. ¿Qué puertas son esas? Pues las puertas de los derechos. Ahí precisamente en donde no hay accesos. En las colonias, barrios y pueblos en donde hay menos accesos. Entonces, para eso es Pilares. Estamos impulsando mucho la educación en este gobierno. No solamente con Pilares, sino también a partir de que inició este año, iniciamos con un programa que se llama Mejor Escuela. Todas las escuelas públicas de la ciudad, preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple, reciben un programa, reciben apoyo a los padres y madres de familia para poder arreglar las escuelas. Entonces, confiamos en que cuando se organizan padres y madres de familia y reciben los recursos, alargan mucho más el recurso y además lo ejecutan con mucha honestidad. Entonces, ya llevamos el 75% de las escuelas de la ciudad y este año que termina van a ser los otros 25%. Cada año se va a otorgar recursos para el mantenimiento menor de las escuelas. Este programa le gustó tanto al presidente de la República, que ya decidió hacerlo en el resto de los estados de la República, que se les otorgue a padres y madres de familia para mejorar sus escuelas. También este año se duplicó el apoyo de útiles y uniformes escolares, fue el doble de lo que se dio el año pasado en educación básica. Ampliamos a 200 escuelas más el programa de alimentos escolares y a partir de un programa piloto este año y a partir del próximo, preescolar y primaria van a recibir los niños y niñas un alimento caliente, al menos para que sea un alimento nutritivo en todas las escuelas de la ciudad. Y a partir de este ciclo escolar que empieza ahora, agosto-septiembre, todos los niños y niñas de escuela pública, de primaria, secundaria y centro de atención múltiple van a recibir una beca. Es una beca que se llama Mi Beca para Empezar, que es de 330 pesos mensuales. Es poco, pero es igual para todos, porque antes existía un programa que se llamaba Niños y Niñas Talento, que nada más le daba a los niños y niñas de 9 y 10 de promedio y no a todos. Y ahí se generaban muchas diferencias. En vez de apoyar al que tenía mejor calificación, los niños que no tenían esa calificación se sentían excluidos. Y aquí para nosotros, todos los niños y niñas de la ciudad tienen talento, no sólo los que tienen 9 y 10 de promedio. Entonces, todos van a recibir su beca, que es un apoyo en realidad para las madres de familia, porque somos las que, perdón por los padres de familia, pero somos las que estamos muy atentas de nuestros hijos e hijas que asistan a la escuela. Vamos a ampliar a cinco preparatorias más. Este año ya se inaugura el nuevo ciclo en una preparatoria en Gustavo Amadero. Y aquí en Tláhuac va a haber otra preparatoria, otra de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior. Una de las cinco es aquí para Tláhuac, para que haya más oportunidades. Y este año abrimos una nueva universidad pública. Ya existe la UACM aquí en la ciudad, pero se abrió una nueva universidad pública que se llama Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Ya abrió sus puertas a las inscripciones. Hay un plantel que está en Gustavo Amadero y otro en Coyoacán, vamos a ir abriendo más. Pero hay la oportunidad de llevar cursos presenciales, o sea, normal, de ir todos los días a la escuela. Semipresenciales de ir algunos días, o a distancia también, que se puede cursar aquí mismo en Pilares. Este es un centro de educación, una universidad, que hicimos junto con el Politécnico y la UNAM. Entonces, muchas de las carreras vamos a poder tener el diploma, el título, de la Rosario Castellanos y de la UNAM. O de la Rosario Castellanos y del Instituto Politécnico Nacional. Ya hay ocho mil inscritos en el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Y vamos a ir ampliándolo. El Gobierno de México también va a ser una escuela universitaria. Van a ser diez escuelas universitarias aquí en la ciudad. Y el objetivo es que ningún joven que quiera estudiar la universidad se quede sin escuela. Que para todos y para todas, que no haya rechazados. Porque es falso que el que presenta el examen de admisión repruebe. En realidad es que no hay suficientes lugares para que todos y todas las jóvenes de nuestra ciudad puedan tener acceso. Así que son algunas de las acciones que estamos haciendo aquí en Tláhuac hay algunas más. Y en otros lugares de la ciudad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo. Cuando se acaba con la corrupción y se disminuyen los privilegios de los altos funcionarios, hay recursos para destinarlos a la gente. Ese es lo que llamamos un Gobierno de Innovación y Derechos. Muchas gracias a todos y todas. Y vamos a seguir aquí en Tláhuac. Gracias, gracias, alcalde.